Autoridades de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo reiteran el derecho de una educación de calidad y gratuita, una casa de estudio para el pueblo. Con la apertura de una nueva universidad de calidad y gratuita, nosotros estamos dando oportunidad a miles de muchachos y muchachas que no han tenido posibilidades para pagar una universidad. La educación superior, al igual que todas las educaciones, tiene su costo, pero en este caso el costo está siendo asumido por el Estado. Los estudiantes que estaban en Imora, eso quedó en el olvido, se pueden reincorporar a clases. Permanecen hasta completar la carrera. Si alguien está en primer año, inició con un plan de estudio, va a terminar con ese plan de estudio. No cambia. No cambia. Los que estén en tercero, cuarto, quinto, no cambia. Los que estén en último semestre ahorita, no cambia. Los planes de estudios permanecen hasta que el estudiante complete su carrera. Aquellos estudiantes que se retiraron teniendo alguna deuda de aranceles, esos quedan condonados. Aunque hayan estudiado en la anterior, no hay deuda. Aquí no hay deuda. En términos de deudas es borrón y cuenta nueva. Va a matricularse, nos dice, yo quiero matricularme. Ve a caja, paga tus 200 pesos de día. Vas a continuar en tu plan de estudio incluso. Este sería el tipo de personal que elaborará en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo. El personal docente y administrativo que quiere a su patria, que ama la paz, que ama el desarrollo cultural y profesional en nuestro país, ese personal está con nosotros, estará con nosotros. El 25 de septiembre inician las clases. El 25 de septiembre inician las clases en esta casa de estudio. Revolucionando la conciencia, llegamos a la libertad. Camilo Calero, lo que se vive.